Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hace unos días en mi cuenta de Instagram, que por cierto, si aún no me sigues te lo dejaré por aquí para que vayas y me sigas, si vamos a estar siempre mucho más en contacto cercano, les preguntaba si ustedes tenían interés en algún tema específico. Por lo tanto, muchos de ustedes tenían la gran duda cuáles son los cuidados que debemos de tener de manera preoperatoria antes de someterte a una cirugía reconstructiva. Y por ello, el día de hoy estoy aquí grabándole este video con mucha información y espero que les sirva de muchísima ayuda. Así que sin más, ¡empecemos! Como muchos de ustedes ya saben, en breve, en breve, muy, 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 en breve, voy a someterme a varias cirugías reconstructivas después de haber perdido casi 60 kilos en un año y medio aproximadamente. Entonces, tengo muchísima información que quiero traerles aquí a todos y que yo sé que les va a servir de muchísima ayuda porque estos son temas sumamente importantes. En pequeña o en gran manera, muchos y muchas de nosotros tenemos que pasar por este proceso, ¿no? Como siempre les digo, la parte ya final de este proceso es cuando ya culminamos con nuestras cirugías reconstructivas. Por lo tanto, el día de hoy les traigo un montón de información. Espero que les sirva de muchísima ayuda y nada, vamos a empezar. El primer gran, gran, gran tema con el que quisiera poder abrir este video es el tema del deporte. Como ustedes saben, yo hago muchísimo, muchísimo deporte. En este momento no, porque ahora mismo estoy en pausa. Se vienen mis cirugías reconstructivas, pero ustedes saben, los que me siguen por Instagram y también aquí en YouTube, de que yo me he tomado muy en serio el tema deporte después de someterme a la cirugía bariátrica. Por ello, va a ser el primer tema que hoy voy a abarcar. El deporte no solamente va a crear un hábito súper productivo en tu cuerpo, en tu mente y en tu entorno, sino que va a hacer que tu cuerpo se encuentre en la mejor condición para poder recibir todas tus operaciones reconstructivas. Ya sea que solamente quieras reconstruirte el pecho, te quieras hacer una abdominoplastia, te quieras hacer unas operaciones de brazo o de entrepiernas, sea cual sea la operación que quieras llevar a cabo, el deporte va a ser tu mejor aliado para todo este proceso. Lógicamente, aparte de ser tu mejor aliado, tienes que tener en cuenta que realizar un deporte de manera muy rutinaria va a hacer de que crees ese hábito tan saludable que necesitas adquirir de aquí en adelante en tu nuevo estilo de vida. Pero, ¿qué tipo de deporte? El ejercicio de fuerza, es decir, crear masa muscular. Ese es el ejercicio adecuado que debes de realizar para someterte después de todo este periodo de pérdida de peso, ya que la musculatura no solamente va a hacer que tú puedas mantener tu cuerpo en pie con fortaleza y con condiciones bastante buenas, sino que también te va a ayudar en el momento que tú elijas hacerte alguna operación reconstructiva, que tu cuerpo pueda tener menos complicaciones. Pongámonos en contexto, ¿no? Te vas a realizar una operación de senos. Tienes que tener en cuenta que para que el médico pueda poner una prótesis detrás de ese músculo, ya que por norma general todas las personas que hemos perdido mucho, mucho gusto, no sería lo ideal llegar a ponernos, pues, una prótesis por delante del músculo, ya que nuestra piel ha estado bastante estirada. Por ello, los cirujanos especialistas en operar a personas que hayan pasado por mucha obesidad, como primera opción optan por poner la prótesis detrás del músculo. Por ello, necesitarás unos muy buenos pectorales, que esa musculatura esté fortalecida para que pueda aguantar tu prótesis. Por ello, yo te recomiendo de que busques siempre un buen entrenador para que pueda diseñarte toda tu rutina de manera adecuada, con los descansos respectivos y también con las series y las repeticiones adecuadas, favoreciendo siempre a la hipertrofia muscular. Por cierto, si necesitas ayuda en cuanto al deporte, te invito a que vayas a mi Instagram. Allí, a la parte derecha, hay un pequeño botoncito de WhatsApp donde puedes realizar una cita y yo estaré entrenando contigo. Así que te invito a que vayas y hagas tus consultas en nuestro WhatsApp. Recuerda que cuando me refiero a deporte, me refiero a ejercicio de fuerza. El cardio no es importante. El cardio no es lo fundamental. Pero el cardio no es algo dañino. No hay que tampoco satanizar. El cardio es bueno. Lo que pasa es que con nuestras condiciones y nuestras necesidades, viniendo de un sobrepeso tan elevado, el cardio no es importante, ya que tenemos que priorizar el ejercicio de fuerza. Por ello, yo te recomiendo que prepares bien tu cuerpo desde las primeras cuatro semanas después de tu cirugía bariátrica que vayas preparando tu cuerpo con un profesional que pueda ayudarte a acercarte a tu meta y por ello a crear tu mejor versión. Y no yéndonos demasiado lejos con el tema del deporte, lógicamente realizar un cardio acorde a tus necesidades va a hacer de que tu porcentaje de grasa también disminuya. Por ello, es muy importante realizar ejercicio de fuerza, pero también tener muy en cuenta de realizar un cardio de manera inteligente porque el cardio va a hacer que tu porcentaje de grasa disminuya porque tener un porcentaje de grasa bajo va a hacer que tu cirugía reconstrutiva tenga menos complicaciones. Recuérdate el dichoso seroma. El seroma es la acumulación de líquidos en la piel después de someterte a una cirugía plástica, en este caso reparadora. Y el seroma pues sí tiene un aspecto que a nadie nos gustaría tener. Hay muchos estudios a día de hoy que ya nos han demostrado que teniendo un porcentaje de grasa bajo hará que tengas menos probabilidad de tener seroma a la hora pues de someterte a cualquier cirugía. Por ello es muy importante que mantengas una dieta equilibrada. Y ahora me voy a extender porque yo sé que ustedes tienen muchas dudas de por qué yo estaba haciendo tanto cardio de manera inteligente, como digo yo, en el último tiempo. Al principio de mi cirugía yo estaba muy enfocada en el tema pues de crecimiento muscular. Y sí, yo creo que esto va a seguir a lo largo de toda mi vida de esa manera, pero no solamente es crecer muscularmente. En el deporte tenemos etapa de volumen y etapa de definición. Ambas etapas son súper importantes. Entonces yo estuve haciendo nueve meses de etapa de volumen y ya luego empecé con el tema de definición. Empecé a añadir un poquito más de cardio de manera inteligente, es decir, un cardio en ayunas, un cardio post-entreno y alguna que otra caminata durante el día, pues lo típico cuando uno va al trabajo, recoges a los niños, etc. Por lo menos hacer unos 10.000 pasos al día. Todas esas estrategias con un buen entrenamiento de fuerza, siempre, siempre, siempre favoreciendo la hipertrofia muscular, han hecho que yo pues tenga un porcentaje de grasa bajo y por ende pues esté preparada. En el último periodo, en estos últimos tres meses, yo estaba en 22% de grasa viniendo pues de mi etapa de volumen, lo cual pues me sometí a tres meses antes de mi cirugía reconstrutiva haciendo un cardio. Como les acabo de comentar, de manera inteligente, todo ello me han ayudado a que yo pues ahora mismo esté en 17% de grasa. Por ello, mi cirujano me ha dicho de que probablemente yo no tenga ningún problema con el tema de los seromas y todo eso, aunque siempre está la posibilidad, pero que la posibilidad es bastante baja. Y lógicamente, ¿quién quiere pues tener las cicatrices que son más visibles como el ombligo? O las cicatrices aquí, ¿no? Debajo de, pues de la línea del bikini, donde realmente pues son más visibles, donde vamos a ponernos pues una, yo que sé, gente, un bikini y que se ve pues a primera vista, a nadie le gustaría someterse a una cirugía y tener que pasar pues por todo este tema. Por ello, hay que preparar bien el cuerpo y también para que tu cirugía se vea lo más bonito posible y en armonía con todo tu cuerpo. Intenta por lo menos esperar un año y medio para someterte a una cirugía reconstructiva. El tiempo que tú esperes para operarte va a ser fundamental. Yo sé que es muy difícil decir esto, pero vivirlo a veces es mucho más complicado. Lo sé perfectamente porque lo he vivido en carne propia. Yo no podía esperar más para poder ya operarme el pecho porque sinceramente yo me veía demasiado ya aquí y bueno, me sigo viendo demasiado vacía, ¿no? Por eso es que esperé el mínimo y dije vamos a por todas. Pero yo personalmente les quiero dar un consejo. No se precipiten demasiado y quieran hacerse cirugías reconstructivas pues al año de estar operada. Yo creo que ese tiempo es demasiado prematuro, lo cual pues ni siquiera hemos tal vez perdido todo el peso ni hemos creado pues una buena musculatura para poder sujetar y pues estar súper preparada para todo lo que se va a venir. Y no solamente a nivel muscular, también a nivel psicológico. Recuérdense que la cirugía bariátrica no es solamente perder peso y listo. Verte maravillosa en el espejo, eso es una parte maravillosa. No podemos englobar todo con simplemente perder peso. A lo largo de la cirugía bariátrica pasamos por varios cambios hormonales y por ende cambios psicológicos. Debes de darle un tiempo prolongado a tu cuerpo para que tú te acostumbres a la nueva imagen que tienes. No solamente a la nueva imagen, sino también estar preparada a nivel interno, ya que todas tus vitaminas deben estar en unos niveles correctos para poder someterte a esa siguiente cirugía. Recuérdense y ténganlo muy en claro que cualquier cirugía tiene su riesgo, ya sea de quitarnos un diente como pues ponernos en este caso pues un aumento de pecho o hacernos una maxtopexia. Y por norma general, las personas que nos sometemos a una cirugía reconstructiva viniendo de una cirugía bariátrica nos van a quitar bastante piel. Y no debemos olvidar que esa piel que nos retiran no es más que tejido vivo. Literalmente te están quitando como un trozo de tu cuerpo. Entonces con ello también tenemos una muy grande posibilidad de caer en anemia o tener alguna deficiencia en nuestro cuerpo. Por ello, esperar el mínimo que tu médico te indique será lo ideal. En mi caso personal, como mi médico a mí me dijo que esperase un año y medio como mínimo, así fue como yo lo realicé. Esperé un año y medio que lo cumplí hace muy poquito. Por ello, quiero también recomendarte a ti lo mismo. Hacerte todos tus chequeos va a ser que no solamente estés en calma, sino que también tengas muy en cuenta de que si tienes alguna deficiencia y quieres realizarte alguna cirugía reconstructiva que primero te pongas en manos de profesionales para que puedan ayudarte a elevar esos factores o bajarlos si es que están elevados y poder tenerlo todo listo y preparado y que puedas someterte a tus cirugías reconstructivas de la mejor manera posible. Otro factor súper importante de por qué esperar como mínimo el año y medio es porque como norma general las personas bariátricas tenemos dos años para perder todo el peso que debemos de perder. Por ello, es muy importante que tu peso se estabilice y que luego te sometas a una cirugía reconstructiva. ¿Por qué debes de esperar? Es porque tu cuerpo ha pasado por un montón de cambios en el último periodo. Dale ese descanso que tu cuerpo necesita. Date a ti también el tiempo necesario para poder asimilar todas las cosas porque una cirugía reparadora no deja de hacer algo grande. Por ello, debes de prepararte psicológicamente porque todo este proceso tiene también su periodo de adaptación. No es someterte, operarte y ya vas a ver inmediatamente los resultados. Las cosas no funcionan así, así que debes de preparar muy bien la cabeza para ir viendo de manera progresiva toda esa evolución. Una alimentación alta en proteína va a hacer que tu proceso no solamente sea maravilloso, sino que también va a hacer de que tú en el futuro pues tengas menos probabilidad de que tú puedas aumentar de peso en el futuro. Pero no solamente eso, mantener una dieta alta en proteínas va a hacer también que tu nivel de hierro también esté bastante bueno. Como comentaba hace un momento, no deja de ser tejido vivo lo que nos quitan. Por ello, es muy importante que mantengas una alimentación alta en proteína. Y partiendo de la alimentación, también quiero aconsejarte de que bebas muchos líquidos. Y cuando digo líquidos, bebe mucha agua. Mucha, mucha, mucha agua. Acostumbra tu cuerpo desde un principio a que tenga que beber toda el agua que tú puedas. intenta no tener que mezclar demasiados químicos de esa manera tu cuerpo va a acostumbrarse. Recuérdense que la lengua se puede domesticar. Así que esto nunca tuvo tanto significado en mi vida hasta que estuve operada. Me di cuenta de que realmente cuando nos operamos el sabor de la boca cambia un montón. Así que, sí, desde un principio acostúmbrele a tu cuerpo a que beba agua. Intenta que los jugos, las bebidas energéticas o de deportista no sean algo fundamental en todo tu proceso. El agua sea lo que tú te bebas mayoritariamente en el día. Y si tú ya tienes el hábito de beber mucho líquido te va a ser mucho más fácil después que ya tengas tu operación reconstrutiva puedes desinflamar todo tu cuerpo ya que después de someterte a cirugías reconstrutivas tendrás demasiado edemas y eso pues se desinflama lógicamente al correr de los días pero también bebiendo muchos líquidos. Algo sumamente importante es que prepares bastante dinero para todo lo que va a venir. Yo personalmente no me pude costear la cirugía aquí en el país donde yo vivo porque ya pues yo les comenté en otros videos de que los precios son desorbitados y por ello tomé la decisión de ir a operarme al extranjero. Pero a pesar de ir a operarte en el extranjero no significa que todo es regalado. esto cuesta bastante dinero gente entonces si tú eres una persona como yo que tienes familia que tienes pues muchas deudas muchos gastos prepárate económicamente porque necesitarás no solamente el dinero para tus cirugías reconstrutivas sino también para todo lo que viene después entre ellos los masajes entre ellos las cremas las gasas etcétera etcétera son una infinidad de gastos que créanme no son para nada económicos por ello prepárate bastante tiempo con un buen colchoncito de dinero para poder hacer frente a cualquier situación que venga a priori mi caso personal y entrando aquí en confianza yo cuando tomé la decisión ahora de operarme yo firmé la baja voluntaria de mi trabajo y entonces decidí que ya no voy a trabajar para poder tomarme el tiempo suficiente para sanar mis heridas y que mi cuerpo vaya de manera lenta volviendo pues a su rutina habitual por ello en este caso personal yo si me lo podía permitir viviendo en este país pues teniendo el apoyo de mi marido de manera económica por ello yo si me lo podía permitir pero si tú eres una persona la única fuente de ingresos tienes que tener en cuenta que con una cirugía reconstructiva las cosas pueden ir pues no siempre maravillosamente cada cuerpo evoluciona de una manera diferente y si pues tienes que estar mucho tiempo de baja en tu trabajo es decir que no vas a poder ir a trabajar y en el país donde tú vivas no tienes la posibilidad de que te paguen el paro es decir el dinero que te da tu seguro médico cuando tú estás incapacitado laboralmente y por ello recibes pues por un periodo bastante largo el 100% pues de tu salario en otros casos el 70% dependiendo no dejas pues de estar recibiendo ingresos un ejemplo en Estados Unidos las cosas no funcionan de esa manera por ello tienes que tener muy en cuenta que si tú serás sometido pues a una cirugía tan compleja como esta tú sabes el día que entras en el quirófano pero no tienes asegurado el día en el que te vas a volver a incorporar pues a tu trabajo por ello ten en cuenta el periodo que estarás pues sin trabajar para que no sea no solamente estar pensando en cómo están cicatrizando mis heridas sino también estar pensando todo el tiempo cómo voy a pagar las facturas que se vienen después si vas a someterte a una cirugía de mommy makeover como es la que yo me voy a realizar que son pues varias cirugías en una y eres madre como yo de tres niños recuerda que vas a necesitar dos personas una que cuide a tu hijo y una que te cuide a ti desde el momento que se te meta la cabeza de hacerte alguna cirugía reconstructiva busca desde ya esas dos personas que se puedan hacer cargo durante el periodo que tú vas a necesitar pues para recuperarte de que esa persona pueda encargarse de cuidar a tus hijos y de cuidarte también a ti yo creo que esta cirugía yo no me podría realizar sin el apoyo de mi familia no solamente la parte psicológica y económica sino también en la parte pues de cuidados ya que esto es una cirugía bastante grande y requiere unos cuidados especiales lo cual si tú quieres pues tener una recuperación bastante tranquila vas a necesitar que alguien te ayude no solamente pues cocinando llevando tus hijos a la escuela etcétera sino también cuidando de ti y este consejo va probablemente ser uno de los mejores que te voy a dar el día de hoy intenta no contarle demasiado a las personas lo que vas a hacer yo cometí el grave error de compartir demasiado con muchas personas lo que iba a hacer y recibí opiniones de todo el mundo siendo bastante sincera esas opiniones yo no las necesitaba en ese momento ni las necesito ahora como les comenté en uno de los videos lo que yo ahora necesito es paz armonía estar tranquila recibir mi cirugía de la mejor manera posible y tener una recuperación de la mejor manera posible también intenta tener que contarle solamente a las personas justas infórmate muchísimo empápate de toda la información habida y por haber y de todos sus efectos secundarios de todo lo que te puede llegar a ocurrir investiga muy bien la técnica que vaya a realizar de tu cirujano no solamente hay que dejar todo en manos del cirujano como siempre les digo ustedes también tienen el deber de estar investigando lo que van a hacer con tu cuerpo recuerda que este es tu cuerpo y es el único cuerpo que tienes debes de ser tú la primera persona que esté a la vanguardia que esté todo el tiempo mirando las últimas investigaciones cuál es la mejor prótesis cuál es el mejor método lógicamente lo que te aconseje tu cirujano tendrá un gran peso en tu decisión pero que tú sepas lo que van a hacerte a ti te va a traer mucha tranquilidad y yo creo que ya el último tema es más que sabido cuando ya se te plantea la idea de hacerte alguna cirugía reconstrutiva recuérdate que esto te lo estás haciendo tú para ti no te lo estás haciendo para hacerle feliz a otra persona ni para contentarle a alguien más sino exclusivamente para ti recuérdate que todo lo que vas a vivir y todo lo que vas a pasar no va a ser en absoluto fácil por ello esto si lo vas a hacer debes de estar muy convencida de querer hacerlo convéncete primero infórmate busca un muy buen cirujano y luego sométete de lleno con los ojos cerrados y recuérdate que debes de estar muy tranquilo o tranquila porque de esa manera pues todo va a fluir mucho mejor sé muy paciente que la paciencia yo creo que también tiene mucho que ver en todo este proceso yo les puedo decir con toda certeza de que la paciencia ha sido la virtud que he desarrollado después de estar operada porque no todo viene de manera inmediata todo tiene su paso a paso no es simplemente me opero y ya mañana me veo espléndida no esto tiene un proceso de adaptación y tiene un tiempo en el cual nosotros debemos de prepararnos por ello ten mucha paciencia también date el tiempo necesario para poder crear tu mejor versión recuérdate que no te tomó dos días tener el peso que tienes y no te va a tomar dos días recuperar el físico que quieres llegar a tener así que sé paciente vive tu proceso disfrútalo cuando vayas a entrenar entrena con muchas garras con muchas ganas y disfruta cada entrenamiento yo les voy a decir que este proceso me ha dado cosas maravillosas y sí me veo muy bonita me veo muy bien pero lo que más veo he cambiado no es la manera que yo me veo en el espejo sino lo que yo tengo dentro de mi cabeza lo mucho que esto me ha servido para poder seguir evolucionando como ser humano y poder enfrentar ciertas situaciones que van viniendo en mi día a día y poder tomar pues la mejor decisión siempre pero sí me ha cambiado no solamente físicamente sino también de manera interna y bueno mi gente linda este era el pequeño video que les traía el día de hoy espero que les sirva de muchísima ayuda se seguirán viniendo muchísimos videitos por aquí pero el día de hoy quiero agradecerte por haberte quedado hasta el final de este video muchísimas gracias y si este video te ha gustado te invito a que te suscribas al canal y que le compartas a otras personas que probablemente también les servirá de muchísima ayuda muchísimas gracias una vez más por haberte quedado hasta el final de este video y nosotros nos vemos hasta la próxima